Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solonegocios, correspondiente al 14 de mayo de 2018, con el resumen del boletín Solonegocios. En el mercado de visas esta tarde se cerró con una depreciación para el tiempo de cambio, con énfasis marcado al Tratado de Comercio. El Congreso de Estados Unidos dice que el 17 de mayo es la fecha plazo, este jueves, para que se entere el acuerdo y pueda ser aprobado antes de la salida de vacaciones del Congreso y no tenga que prorrogarse la negociación en Congreso de Estados Unidos de lo que se resulta en las negociaciones de los tres países hasta en el próximo año cuando entre el nuevo Congreso. Esto es un tema sensible. Realmente sería por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre de 2018, cuando se podría llegar a la negociación, pero finalmente en ese momento también en México habría un impase en razón de la entrada del nuevo gobierno. Entonces, bueno, pues parece ser que no vamos a tener tratados firmados en este momento y tendríamos que esperar la prórroga hacia 2019 en realidad. Veremos, pero esto genera incertidumbre y por lo tanto, pues obviamente tenemos un escenario con ambigüedad y volatilidad al respecto. El bono en Estados Unidos a 10 años llega a 2.99% con .02 unidades hacia arriba respecto al viernes y esto impulsa al indicador Bloomberg del dólar spot, que es básicamente el indicador general sobre la movilidad del dólar y que en mucho nos hace ver que en realidad la depreciación del precio mexicano es más una apreciación del dólar norteamericano, más que propiamente un asunto endógeno de nuestro país. En la materia también de hidrocarburos, el petróleo sube y esto provoca que haya un incremento en la percepción de la capacidad de adquisición de dólares hacia México y por lo tanto, bueno, pues esto beneficia o compensa ligeramente esta depreciación que se presenta el día de hoy. Y finalmente las coberturas cambiarias del Banco de México son pequeñas, 510 millones de dólares demandados de los 200 millones de dólares ofrecidos. A 91 días baja la volatilidad un poco. Estamos como en escenarios de impase. Está el tema este de Telecam, está el tema de las negociaciones en China con respecto, en Estados Unidos más bien con respecto a la posible guerra comercial con China. Está el tema de las prórrogas correspondientes y paralelas a esas negociaciones de los aranceles a aluminio y al acero. Están temas electorales en puerta. Obviamente está también y persistente el tema de la regulación o normalización monetaria de la Residencia Federal y si es gradual o lenta o si es acelerada. Y bueno, en fin, una serie de sinergias y de confuencias que pues llevan en este momento el tipo de cambio de estar depreciado, pero podemos decir hoy depreciado estable, ¿no? Bueno, pues el soporte en 1860, resistencia a 1990, el ESP104 sin cambio, de nuevo estable y los futuros ligeramente empeorados con respecto al dato del viernes. En materia de mercados de valores, pues en general hay tendencia apreciatoria. En México cae, igual que en Chile, en lo que correspondería a América. En Europa, datos mixtos en las diferentes bolsas y en lo que es África negativo y en Asia con tendencia positiva, aunque algún par de bolsas cayeron. En general, vemos que cede la volatilidad del día de hoy como mercado en general, el de valores. El mercado de dinero sin grandes datos ni movimientos. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dice que iniciará normalización si mejoran las expectativas de metas de inflación hacia 2%. Su economía y mercado laboral están en buen estado y en su caso no expone la fecha en cuando esa perspectiva de modificación en la normalización vaya a iniciar. Ellos, recordemos, tienen muchos más años con un proceso de estancamiento económico y por lo tanto, bueno, pues después de la Recesión 2008, igual que el resto de naciones, sobre todo las desarrolladas, tuvieron este proceso de una política monetaria sumamente acomodaticia, extremadamente acomodaticia, extremadamente bajista en las tasas. Y bueno, ahorita todas las naciones desarrolladas apuntaran a empezar a subir sus tasas o ya subirlas como Estados Unidos. Japón todavía no lo hace, pero empiezan a hacer comentarios de la posibilidad de alzas prontas dependiendo de inflación, mercado laboral y economía en general. Entonces hace ver que eso será en una posición de largo plazo sin determinar fechas concretas. Finalmente, mercados de hidrocarburos, el petróleo sube. En la esencia, los razonamientos son por las tensiones en Medio Oriente, énfasis Israel y Palestina, algunos ataques que se dieron. La OPEP expone que la sobreoferta ha sido casi eliminada, que era su meta central para el acuerdo OPEP de reporte de producción de sus aliados y propiamente países OPEP. Y bueno, pues ha bajado ya de manera importante esta sobreoferta casi erradicada. Durante el año podría lograrse. También, obviamente, enmarca el tema de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y las sanciones que se van a aplicar, pues que van a reducir las exportaciones de Irán y en su caso provocaría precisamente un tema de, pues que falte algo ahí de oferta y en su caso la demanda pueda sobrepasar e impulsar precios hacia arriba. Se tiene algunas expectativas por entidades de pronósticos que sería alrededor de los 100 dólares por barril. Es básicamente lo que tenemos el día de hoy. Nos escuchamos mañana y bueno, lo invito a seguir en nuestros canales diversos la información de estos boletines. Gracias. 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 Gracias.